Ehh, parece que lo logramos. Oye, ¿no estás dormido ahí? Los peces locales son adorables. Pero parecían tan tristes. Como si alguien hubiera pasado antes y los hubiera enfadado. Creo que ya hace aquí fue. ¡Abrir! ¡Los pescadores vuelven de los mares! ¡Sí, ya os veo! ¿Y si tienes? ¡Me lo encontré en el túnel! ¡No me dirás que tenía que haberlo dejado ahí, ¿no? ¡No! ¡Me encanta que me compliquen la vida! ¡No, claro! Primero esos rojos y ahora estos. ¿Rojos? Y yo subiendo y bajando la puerta. A ver si traes una chica para variar. ¿Y qué harías con ella si te la trajeras, Semenobi? ¿Eh? Tienes demasiado viejo para esas cosas. Por cierto, baja la puerta. O quizás sí que venga una mujer, una vestida de negro y con una guadaña. Muy triste. Ese Menobichos va a sobrevivir a todos. ¡Vencedor! ¿Qué tal la pesca? Nada de edad. Salvo que cuentes las gafas. Y me dieron para el pelo. Me salvó a este muchacho. ¡Arteón! Es un placer, Arteón. Gracias por tu ayuda. ¿Y qué pasó exactamente? Ah, no sé. Las gambas nos rodearon en cuanto llegamos a la bifurcación. Casi me destrozan la balsa. Me pregunto qué demonios querría. Ah, es fácil. Los rojos pasaron por aquí para reunirse con nuestros estimados vecinos. No se preocuparon por lo que despertaban a su paso. Ah, puta. Es por eso. Mira, Dios. No tiene sentido ocultar. Venecia está llena de hámsters. Sí, ya lo sé. La escoria de la tierra. Van a otras estaciones. Violan. Matan. Pero aquí... Todo es pacífico. Así que no hagas cosas raras. No quiero problemas. Sí, sí, sí. Vengo por uno. ¡Eh, Simon! Quiero hablar contigo. Oye, ¿sabes dónde andaran nuestros invitados rojos? ¿Dónde están? Vengo por uno de ellos. ¿Dónde está contigo? Este es Artyom. Perdición de las gambas. Perdición de las gambas. Deberíais verlo disparar. Nunca había visto a alguien tan guapo. Un picolero, ¿eh? ¿Te ayudarías a acabar con algunos malos? ¡Simon! ¡Joder! Lo sabí. Esto empieza a cansar. Pero es que están casi todos reunidos en el almacén. Mira. No vas a encontrar un momento mejor que este. Entre los dos podemos cargarnoslo. Ya te he dicho cien mil veces y te lo voy a volver a repetir. No. No necesito mierdas por aquí. ¿Entendido? Sí, sí. Entendido. Bien. Pero yo estoy puedo, ¿verdad? Entonces os dejo a los dos. Yo estoy puedo, yo estoy puedo, ¿verdad? Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Tú dime, Keko. En una estación de criminales. ¿Cómo está él al mando? Eh, me ha pasado. Eh, Simon. Se te dan bien los motores, ¿no? Sí, ¿qué pasa? No sé. Ayer estaba bien, pero no dejó de los seres. Diré un momento. ¿El entendido, quizá? Echemos un vistazo. A ver. ¿Y si es el carburador? ¿Y por qué falla? Bueno, bueno. Quizás se haya llevado un par de gols. El combustible también apuestra. Bien, dejo con tus reparaciones. Uy, pescado. Filtro y munición. Parece ser que la pesca no es el único que nunca cambia. ¿Y? Tenían una bestia. ¿Lo querías algo, Jorge? El menor. Elécte lo que tienes. Este es lo fresco. Contrahecha. Mmm. Otro mercado en el que estar. Ah, venden armas. Quiero cambiar algo. Oído. ¿Vende armas? Por aquí hay armas. Markets. Markets, supongo que mercado. ¡El burdeeeen! ¡El burdeeeen! Ah, no, el restaurante. ¡Fuera! ¡Perdón! ¡¿Pero es cierto o qué?! ¡Fuera! ¡Pero ya llegamos aquí! ¡Fuera! Ah, aquí está la tienda de armas. Justo lo que buscaba. A ver... Vamos a vender texto... ¿Esto qué es? Ah, Claymore. Amigo, las minas son geniales para emboscadas. Voy a comprarte unas tres. ¡Es el mejor campo de tiro del metro! ¡Vuelve cuando quieras, amigo! ¡Siempre es un placer y eso! ¿Qué tal si pruebas? ¡Es más barato de cerdas! ¡Centra! A ver... ¡Armas, armas, armas, armas! ¡Armas, armas, armas! ¡Sí, armas! ¡Amigos! ¡Tengo aquí armas alucinantes! ¡Material nuevo! ¿Qué? ¡Tengo esto! ¡Toda la botella! ¡Me envía el contramastro! ¡O un pistola! ¡Era el contramastro! ¡Un negro que está detrás! ¡Así quiero morir! ¡Podrás ir cuando los jefes dejen de hablar! ¡Tanto! ¡Tengo con eso! ¡El cienciador! ¡Me encanta eso! ¡No puedes ir a ningún sitio! ¡Pero tienes que hacerlo! ¡Disfarad rápido! ¡Bien nuestra galería! ¡Nah! ¡Tiene que mirar el láser! ¡Eh, amigos! ¿Alguien necesita un arma? ¡Las tengo! ¡Oh! ¡Esta es la que yo quiero! ¿Qué más tienes? ¡Ah! ¡Dobleta! ¡Artshot! ¡Gran escopeta de un solo tiro! ¡Es que era clase anterior de la guerra! ¡Dar garrafa! ¡Los tipos de verdad usan armas de verdad! ¡Yo las vendo! ¡Crash! ¡Cincuenta y dos bonos! ¡Esta arma es una bestia! ¡Cómprala! ¡No se te resistirá ninguna caravana! ¡Oh, Dios! ¿La compro o no la compro? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te cortes! ¿La compro o no la compro? ¡Amigos! ¡Tengo aquí armas alucinantes! ¡Material nuevo! ¡Material nuevo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay Dios! ¡Quiero comprarla! ¡Lo quiero! ¡Pero! ¡El número de balas que puedo cargar con ella! ¡Solamente 30 balas! ¡Ah chinga! ¡Ah no si! ¡Los tipos de verdad usan armas de verdad! ¡Yo las vendo! ¿Si verdad? ¡Yo tengo 30 balas para esa arma! ¡Será la próxima! ¡Será la próxima! ¡Si tienes asiento con el supervisor, ven por la noche! Ok, vamos por aquí... Luego por aquí... ¡Ay! ¡No hagas daño a las chicas! ¡Ahhh! ¿Tomeo? ¿De qué? ¡No, no, no, no! ¡Puera, puera, puera! ¡Ahí estás! ¡Qué fenomenal! ¿Estás segura? Genial. Tengo que servir a todos sus amigos gratis y encima pagarles. Vale, ya nos hemos divertido. Ahora a trabajar. Lo primero es pagar a Kisly y tú vas a ver al camarada Corpus. Dile que el contenedor del virus ha sido llevado a Optiabraskaya. ¡Eh, guapetón! ¡Vamos, tenemos cosas que hacer! ¡Shh! 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 ¡No hablen, no hablen, no hablen, no hablen! ¡Shh! ¡Shh! ¡Está lo triste! ¡Esto no está bien! Acabamos de firmar su sentencia de muerte. ¡Shh! ¡Shh! No puedes esperar a tocarme, ¿eh, Doroy? ¡Si tú no lo deseas! ¡Shh! ¡Tututututututututak! ¿Qué clase de baile quieres, amorcito? Dime, no seas tímido. Soy... En otra ocasión. ¿Eso es todo? Es una pelea. En otro momento, hay que seguirme, güey. Siempre ando por aquí. No hay razón alguna para estar aquí. ¿Dónde fue? Ahí está. No, por aquí no. Los tipos de verdad no usan armas de verdad. ¡Sol asentos! ¡Ese es el mejor campo de tiro de un metro! ¡Cantos vivos! ¡Las mejores opuestas! ¿Quieres que nos vagamos? No, 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 que me cubre. Carga. Iré a comprobar la puerta Bien Por allá Fuera luz No, no, no Me cago en Ok, vamos otra vez, otra vez No era eso lo que quería hacerle Visita nuestra salaría de tiro Depresa Sí, cocio. ¡Vamos! 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 ¡Alarma prepara! ¡Casi! ¡Casi! Casi me escucha ¡Por poco que la cago! ¡Por poco que la cago yo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y... Le voy a dar en toda la cabeza Y... Espérame Y... Necesito darle primero a los que están hasta atrás Llego uno, luego el otro y luego el otro ¡Vamos! Acá voy a dar hasta el máximo Para que muera un tiro el otro de atrás ¡Ah, mierda! Me falta uno Acércate un poco más ¡No! No puedo ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Ok Me estoy quedando sin balas Sin perdido no me va bien ha disparado a un hombre no me vio nadie soy un ninja ninjas espera escopeta ah no se me dio un tiro a one shot fuera luz a ver que por aqui ah no me interesa ok por aqui nada 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 bien no hay nada sigamos tal vez debes comprar murcian de escopeta i no hay nada ahora ya cae uno Vamos a buscar a este capullo Hijo de perra, sal Vamos a hablar Sala, es un hombre Si Si, habla lo que quieras Ahorita te meto una mano en la cabeza Ya me cargas todos Todos los de aquí Creo que No, no lo he visto Mierda, donde demonio es esta Vamos a buscar a ese cabrón Si, vamos a por él Grandioso es mucho Si, hay que tener cuidado aquí Mierda, donde demonio que está Ve tu sal Te haremos pedazo Yo te haré pedazo a ti Niño Si, tiene razón, no tiene huevos Tenemos que buscar mejor Ok, eso no me lo hará Ok, eso no me lo esperaba Mierda Mierda, falle Mierda, falle Mierda, falle Mierda, falle Si, muerto Si, muerto Espera No, no, no son pasos No, no son pasos Así que eran pasos Cuántas balas llevo yo? No, no son pasos No, no son pasos Esto es arte Y eso también Bien Parapapá Parapá Papará Parapá 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 Parados ¿Es una destiladora? Ah. Creo que me deshice de todos. Sí, creo que me deshice de todo lo que está bien por aquí. ¿Qué fue eso? Una, dos, tres. Hijo de perra. Vaya, qué inesperado encuentro. Buscando al oscuro, ¿eh? Quizá haya esperanza para ti y para la polis, pero llegas tarde. Esos oscuros tuyos son la cuestión clave. El camarada Corbuth llevaba un tiempo vigilándolos. Imagínate los domesticados y liberados sobre el héroe. Hijo de perra. Calma, tranquilidad. Muy bien, tu maras. ¿Y ahora qué? Buscabas al oscuro, ¿no es así? Está cerca. En Octiabrascaya. Puedo llevarte allí. Esta vez sin trucos. Tienes mi palabra. ¡Toros al suelo! ¡Ahora! ¡Arteon! ¡No! ¡Si, ojo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Mierda! ¡Que ha escapado! ¡Caguen! ¿Por qué atacaste solo el almacén? Haber intentado llamarme. Wait, no es tu pedos. La cosa salió bien, pero vas a tener que salir de aquí echando leches. Conozco una salida a la superficie aquí. Hay un pantano, pero se puede cruzar. ¡Vamos! ¡Guey! ¡Casi lo tenía! Nada más llegaste tú y la cagaste, wey. La cagaste. Por donde? Comandas. Punte esto, es por los gánsteres. Bueno. Bien. Rapita nueva. Y supongo que le voy a salir. Ya casi lo tenía. Lo tenía en frente de mí. Ya casi tenía Pavel. Bien. Wey, estuve cerca. Si no fuera, porque el otro niño llegó. Máscara? Niño, ponte la máscara. Aquí está, el pantano. La base está al otro lado de la iglesia. No se ve desde aquí. Hay un transportador con un cable estante. Necesita combustible. Ay, Dios. Deberías conseguir algo en el avión o en la gasolinera. Mantente fuera del agua si quieres vivir. Ok. Bueno, esto es todo. Buena suerte, Artyom. Bye, bye. Y vuelvo a estar solo. Genial. Genial. Vuelvo a estar aquí solo. Ok, 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 ok. A ver, dónde? Por aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es eso? Parece una gamba. ¿La bala le rebota? ¿La bala le rebota? Murió. Güey. Las balas le rebotan a estas porquerías. ¿Por dónde? Por acá. Es por allá. Sí. No, no. Es por allá. No, no. No, no. No, no. No. El tiempo se me acaba Escucho una de esas cosas pero no la veo Ok, ok, ok Bueno, esta mejor Hay más retaradas cosas Ahí está el avión Ahora como llego sin... Si, meterme al agua Ostras No, salta, salta, salta No, salta No, salta No, salta No, salta Malidad, malidad, malidad Malidad, malidad, malidad escucha que a gente dispara ay cago en ti largate te voy a meter un una bala te voy a meter a ver si no te vas esperalo esperalo te voy a meter una bala orale largate no 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 eso debes matar pues no la gamba sigue ahí la gamba es que ahora se metieron nacidas no mira ahí está lo que tengo que llegar pero como rayas le hago para que esa cosa me deje en paz no no pues no queda otra más que chingarme ahhh wey ya deja de chingar ahhh wey ya ahhh 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 ¡Ah! 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 ¡Mira! Me está empezando a atacar yo aquí. La próxima vez que la vea. ¡Modo metro! ¡Mira! 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 wey ya ya wey ya caile ya caile ya wey caile ya wey ya te han acabando los pechos por tu culpa desgraciado caile 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 ¡Sí! Una Claymore Es un palo, ¿verdad? ¿Gaselina? Creo que sí tiene este ¿Y tú? ¡Nombre rey! ¡Valiendo chetos aquí! ¡Vale! ¡Ah! ¡Bien! Ya llegué aquí, ¿ahora qué? Espérame Espérame Supongo que aquí no hay gasolina ¿Gasolina? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay gasolina? Bueno, no seguiré Oh, bueno, sí que le dejo Seguiré mañana Bye Aquí y acá Bye 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 Gracias por ver el video